¡Bravo! Llegó Marzo y en televisión vamos contigo. Por eso queremos invitarte a participar por un millón de pesos. Solo debes enviar Gana al 1515 y un millón de pesos puede ser tuyo. Recuerda, Gana al 1515. Mucho dinero. ¡Bravo! Seguimos con Lindbergh. Dejamos pendiente la foto de este galanazo. Me gustó. No, pero se viene pasando del helicóptero. En mi época, en mi época la gente de la CNI. ¿Te parecís más al Pollo Valdivia ahí? No, mejor. Así con esos anteojos. Parece un actor de Hollywood. Sí, realmente. Sí, tiene el pelo más corto, me gusta. Es como la onda de George Clooney. Ah, no, yo le pongo corazón, por supuesto. Mira, Felipe. En tu mejor momento, Felipe. No hablemos más de mí. ¿Por qué Felipe? ¿Por qué Felipe? Pero mira la foto que tiene ahí. Parece actor de Hollywood. Parece. Muy interesante, parece. La foto, no en vivo. Está diciendo, claro, ¿en vivo o en la foto? La foto. Estamos viendo la foto. En la foto, en vivo sabemos que está hecho mierda, pero en la foto, no. La foto es de ahí, de la media para arriba. Tiene razón. Lindbergh engaña muchísimo. Por lo mismo. Yo he escuchado que es una cosa, pero... No, yo creo que yo le pasaría súper bien con Felipe. Es un hombre entretenido, juega tenis, iríamos al norte en vacaciones, hacer deporte. Y además, déjame ver qué más. Además, tiene mucho tema de conversación. Le gusta tomar sol. Mucho. No, no, ya. Demasiado. Ya no, ya no. Toma la mitad del año nomás. Se está cuidando el año. Sí, sí. Vamos con la siguiente imagen de Lindbergh. Gracias, Gabriela. José Antonio Kast. José Antonio Kast. No le vayan a pegar, ¿ah? Ay, no, no, no. Me quedan muy sencillos. Sí, no, ya. ¿Sabes qué? No, no corresponde eso que hicieron. Pero bueno. Sí, nada que ver. Nada que ver. Corazón o Cruz. Yo, José Antonio, a mí me parece... No, no. No, Cruz. Perdón, perdón. ¿Qué pasa? Que sí o no. A ver, ¿sai qué? No. ¿Qué dijo no? Seamos claras. Sin ser mi tipo, es mayor que yo. Mucho mayor que yo. Mucho mayor. Ay, qué tan mucho. Él no debe tener más de 54, 53. Yo no lo encuentro un tipo feo. Yo lo encuentro un tipo atractivo físicamente. Un tipo muy fértil. Aquí nos estamos dejando llevar por la imagen, ¿no? La apariencia. Sí, claro. Sí. ¿Sí? Yo lo dejaría para el lado... ¿Cómo se va? Ya, para el lado que sí. Para el lado que sí. Que sí, pero... No lo conocemos, solamente el físico. Exacto. Lógico. Ya, perfecto. Vamos con la siguiente imagen. ¿Qué le cuesta nuestra invitada? Álvaro Rudolfi. Todo el rato, sí. Sí, todo el rato acá, que no dudes, ni un segundo. ¿Qué le gusta a ti? El señor Quiroga. Nos gustan todos, sí, guapísimos. Bien mantenido, también. Cada vez que lo he visto, lo he visto así, esculturalmente bien. Sí, guapísimos. ¿Y sabes qué muy vivido? No, qué tanto... ¿Y qué sabes? ¿Qué sabes? Pero ojo que con cast, tú decías que no, por la diferencia de la edad y Rodolfi debe ser mayor que castro. Sí, tú crees, en serio. Sí. Es que otro estilo puede... Bueno, sí, es que... Sí, bueno, él me gusta más. Ese estilo me gusta más. Ya. Perfecto. Más panonímicos. Seguimos con nuestro juego de Lindbergh. Con Gaby y con Viviana Núñez, vamos a ver quién viene a continuación. El Rafa Cavada. Rafa Cavada. Hoy día está muy hermoso. ¿En serio? Sí, está bien nuevo. Yo le pongo mi corazón todo el rato. Porque además tuve la oportunidad de conocerlo en La Divina Comida. Y es un tipo tremendamente interesante, entretenido, inteligente. Me encanta. ¿Gabriela? No solo por su apariencia, que no puedo... Rafa Cavada. Otro paletita, Gabriela, para que nos quede claro. Yo a Rafa Cavada... Déjame ver qué le voy a decir a Rafa Cavada. No le puedo decir que sí a Rafa Cavada, salir con él. ¿Por qué? ¿Por qué, Gaby? Porque ya salí con él, ¿te imaginas? Claro. Ya salí. No me gusta repetir. No, mentira, no. Sí, Rafa Cavada, bien, buena onda. ¿Pero qué te cae mal? No, pero no sentía con él. ¿Entonces por qué lo pensáis tanto? ¿Estáis solas? No, pero no sentía con él. Tiene buenos prejuicios con él. ¿Qué no te gusta la voz? No, nada. No sentía con él, si sé que no voy a tener nada que... Continuamos. Atentos. Gabriel Boric. ¿Qué es eso? Es como Rafa Cavada, pero un poquito más gordo, digamos. No, a Lorena no le gustó y a Lorena parece que tampoco. No, tampoco. ¿Por qué? Shadow, next. Pero este tipo tiene mucho arrastre en Gabriel Boric. Muchísimo arrastre en las mujeres. Vamos dejando llevar ahí por la imagen o la apariencia. No le gustó. No le gustó. Vamos con otro más. Pero nada. No, hice corte. Y el último. Todo el rato, mía. Mira, qué lindo, mía. Muchas gracias. Mira, mía. Muchas gracias. Tiene tanto miedo de una cruz. Está agradeciendo, Pamela. Tiene tanto miedo de este rechazo. Pero tú, siéntate ahí, viejo. Siéntate ahí. Es que es tu puesto. No, no, por favor. Jan Filipe. Siéntate aquí. Oye, y el pelo me gusta así, Jan Filipe. Suelto. Y ese es largo. Como que ahora lo tenés demasiado largo. Demasiado. Lo tenés demasiado largo, que es lo peligroso. Sí. Viviana. Tu hija te digo, parece niñita. Una pregunta, Viviana. Perdón, Jan Filipe, que tome la palabra en esta parte del programa. Cuéntame, Felip. ¿Por qué sí, Jan Filipe? Porque sí... Primero, dijiste que no te gustan los niños. No me gustan los niños bonitos. Segundo, dijiste que no te gustan tan jóvenes. O sea, no estáis mintiendo desde el principio. Claro, lo que pasa... Te explico, Pamela. Te explico, Pamela, y te lo explico ahora, y claro. Lo que pasa es que cuando uno ya conoce un poco más a la gente... Lógico. ...hay una impresión como más global, más intensa, más real en el fondo. Ya es tangible, no es solamente visual. O sea, si tú estuvieras soltera y soltera, ¿tú le harías el amor a él? No, yo dije que era un trago guapo nomás y que lo seleccionaba, pero eso no tiene que ver que nos vayamos a cierta parte, a tener intimidad ni nada. Ahora, yo, perdón, Vidiana, que... Que seamos amigos. Jean-Philippe, ¿tú cómo encuentras a Vidiana? Siempre le ha gustado. Siempre. Todo en el desastudio. Y te puse una pregunta, ¿pero qué le ves a Vidiana, básicamente? La gente se pregunta en su caso. No, es que es una mujer muy guapa. Ya. Me gustan las voces también. Sabe mucho de ti. ¿Te gustan las voces? Mira, a mí también, es un tema súper interesante. Ah, ya, pero yo, ¿dónde la voz? Se gusta la voz de... Se gusta la voz de Vidiana. Una mujer, ¿una mujer así? Ay, chillón. No, no, no pasa nada. Ya. ¿Nunca salió con alguien que no te guste la voz? Nunca. Una vez salí con una mujer que era muy linda. Ya. Y me mató las pasiones, o sea, es que estábamos conversando y a la media hora ya no aguantaba más. Qué loco, pero eso pasa. Empieza así como, no, 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 y no, no, me fui. Y no nos juntamos nunca más. ¿Te fuiste? Ah, no, se retiró Pamela, se retiró del lugar. Se fue indignado. Nos fuimos juntos y... Abandonó el sitio. Y nunca más la volví a ver. Sí, abandoné el lugar. Abandoné el lugar, lógico. Pero se fijan que el atractivo va en un todo, en un ser, en la voz, en la... Y tú, Gabriela, bueno, tú estuviste con... No, vamos a nombrarlo porque no me cae bien, pero tú estuviste también con un chiquillo como parecido... Bueno, este más lindo. Sí. El otro era ahí, igual no era. Sí, sí, sí. Un estilo muy parecido. De hecho, el otro día fui a una oficina de celulares y pensé que eras tú. ¿Y por qué querías cambiar el aparato? De hecho, era él. ¿Y por qué estaba yo en una oficina de celulares? Sí, ¿qué pasa? Lo habría cambiado feliz el aparato. ¿Pero por qué estaba yo en una oficina de celulares? No se pudo. Gabi, ¿pero por qué estaba yo en una oficina de celulares? Yo pensé que eras tú. Ah, pero te confundiste con otra persona. Yo pensé que eras tú, sí. Sí, de hecho, dije en algún momento voy a salir a ver... Porque fue el día siguiente de ver, creo que el primer capítulo de acá. Fui a esta compañía y de repente como que veo así de ladito, de reojo. ¿Cómo alguien se imagina a la gente? Sí o no, ando en un lugar, me imagino a Jan Philippe, yo no me imagino eso. Yo siempre me imagino a todo el mundo. Es que tienes que andar con más calma por la vida. Usted no está bien. Usted no está bien. Usted no está bien. No, 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 pero sí, como de rojito y pensé que era Jan Philippe. Y luego empiezo a escuchar la voz por detrás y dije, oh my God. No es, así que ni me paro ni me levanto de acá. ¿Cómo lo encuentras tú? Lo encuentro un hombre bastante interesante también. Muy interesante. Un chico, no sé qué edad tienes, pero... 30 y siempre. ¿En serio? Sí, 30 y siempre. Y la pregunta... Bastante, bastante bien, como, ¿sabes? Delgado, me parece que las mujeres la deben pasar muy bien. ¿Te gusta el hombre delgado? Un día increíble. Me encantan los hombres delgados. Cuéntale el mito de los hombres que no tienen traste. Ya no, a ver ya no. A ver ya no. Pero, ¿por qué delgado las mujeres lo tienen que pasar bien con él? No entendí nada. En comerciales, en comerciales, pues... No, 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 no tiene nada que ver por su onda. Me imagino que es un hombre... Me puse nervioso con lo que dijo Abel. Ah, sí, el mito, el mito, sí. Pero nos vamos a separar un ratito y ya seguimos esta conversa. Estamos con Vivi, con Gaby, estamos en la noche en nuestro ojo. Profundo. Y al regreso, tenemos una sección que debuta en nuestro programa. Ustedes se preguntarán qué es lo que es esto. Se lo respondo inmediatamente después de esta pausa. Cosas sociales.